Colomitas del Señor ahí esta noche, a ver, vamos a ver esas manos y vamos a volar esta noche, amén. Y a su nombre, y a su pueblo, a ver esa vuertecita. Bendito sea el Señor del Señor y alábale porque Él vive. Granda bola tenéis, oiga mi casa siكان, por otra sentencia, volando a este rabo al cable, y saludo a donde포zai. Goando a este rabo al cable, saludo a donde transportai. Y si tu le atractas que te Analises, de Dionisio, de Pérez, Papá. Y si tu le atractas que Autofila y de cualquier padre. Mi madre es como poder, de todo así también de mi madre es como poder, de todo eso de madre, de todo eso de madre, de todo eso de madre. Cuidando esa agua que te pudieras en tu mundo, para nadie le dé más, Señor. A ver, es pedido la victoria. Para que la victoria, para la vida eterna, para que la victoria, para la vida eterna. La mujer me dice la mujer maritana, la mujer me dice la mujer maritana. Hay mujer maritana para donde vas, para decirle a la gente que el vino allá. Hay mujer maritana para donde vas, para decirle a la gente que el vino allá. Hay mujer maritana para donde vas, para decirle a la gente que el vino allá. Hay mujer maritana para donde vas, para decirle a la gente que el vino allá. Hay mujer maritana para donde vas, para decirle a la gente que el vino allá. Hay mujer maritana para donde vas, para decirle a la gente que el vino allá. Hay mujer maritana para donde vas, para decirle a la gente que el vino allá. Hay mujer maritana para donde vas, para decirle a la gente que el vino allá. Hay mujer maritana para donde vas, para decirle a la gente que el vino allá. Hay mujer maritana para donde vas, para decirle a la gente que el vino allá. Hay mujer maritana para donde vas, para decirle a la gente que el vino allá.